Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a la capítulo número 20 de Platinum No recuerdo nada Ah, cojones, ¿cómo que no recuerdo nada? Sí, creo que un dispositivo de hierro disparado a ram velocidad atravesó el cuerpo de un niño Y ya saben lo que dicen El hierro a super velocidad en el cuerpo humano Sienta regular Así que parece que se va a liar gorda Porque se ha encargado al pobre niño Que a ver si Quizás estaba un poquito desquiciado Pero realmente no había hecho nada Terrible del todo, ¿no? Que recuerde Aparte de haber manipulado al Policin Man Que... Hurra, ¿no? Pero bueno Veamos cómo avanza En 3, 2, 1 Adentro Nie da ¿Qué está planeando ese señor? Vale Vale Lo que pasa ¿Tiene envidia? Ay, joder, se ha muerto Yo quería hacerlo primero Vale Pues ahora el señor Soy muy listo para vivir en este mundo Tiene muchas flechas A-A-U A-LAS ¿Qué planearé hacer con ello? Maramamuau Maramamuau Yo a veces lo pienso, ¿no? El hecho de ser muy listo Muy inteligente Tiene que ser una mierda En serio Yo pienso que Por ejemplo Uy, espérate Es que me voy a meter un lío Nada Olvidar todo Pero básicamente Si fueran más idiotas de lo que ya soy Sería mucho más feliz Envidia a los idiotas ¿Qué pasa? Sí, bueno, gracias. Gracias por el spoiler. No ha terminado la frase y ya ha colocado el cabrón. Salía que era envidia lo que sentía. Salía que era envidia lo que sentía. Veamos por dónde sale este señor. Salía que era envidia lo que sentía. Sí, como por ejemplo, cuando un fan... ¿Qué está planeando este señor? Bueno, como iba a decir, cuando a un fan le da por matar a un cantante famoso o algo así, ¿no? Me gustas. Qué tontería más grande. Por cierto, dale me gusta al vídeo, ¿vale? De verdad, esta señora es muy idiota. Un like al vídeo, ¿de acuerdo? No. No, 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 no. 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 Qué guarrada ¿Todavía pasarán 30 días para que se salga el efecto de la flecha roja? A ver, ya sabemos que de todas formas se quieren, ¿no? Pero me gustaría saber la reacción Amor mío Qué bueno ¿What? Dios desapareció No quiere vivir en un mundo así Por lo tanto, lo quiere cambiar A ver, ha sido un buen punto Mostrar eso Que pueden ser asesinados Se empeñan, ¿sabes? Te convencerá porque tienes razón Te enseñan que el agua moja Y se convencen de que el agua moja Ten cuidado con esa gente Es muy peligrosa Vale, mira Este señor no ha cambiado un ápice Y me está mirando Parece que tiene prisa por pajearse Va a masturbarse furiosamente Si, supongo No, no, no ¡Gracias! 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 Gracias. No. No sabía. No sabía. Pero, ¿hay gente así? Sí. No era palabrería, como dice la amiga. Sí, esperemos que no haya cambiado. Vaya. Podría haber empezado esa escena 20 segundos antes. Deseo probar a morir más que morir. Curiosidad extrema. Quiere ver qué hay después de morirse. Ay, qué señor. Sí. No. 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 Colémicas declaraciones. ¿Está convencido de esta teoría, eh? ¡Culo! ¡Siento, culo! ¡Siento, culo! ¡Siento! 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 Pues no veas lo que imagino tu cerebro Gracias por ver el video 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 Mmmmm Oh Oh Qué interesante Qué interesante Qué interesante No es más complejo Este señor es bastante más complejo Que lo que podéis pensar vosotros No lo sé No lo sé Saki Pero deberías ponerte esas orejas de gato y cola otra vez la verdad Bueno, pues cada vez se está poniendo más y más Es más interesante Lo de Nace me ha dejado bastante loco porque es algo obvio que se ve desde el principio del todo y no he caído en ello hasta ahora Nace para a una persona en el aire, la agarra y la hace volar Los demás, la agarra y 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 la agarra y